Máximo, vuelve Llega a su casa, agarra el celular Un texto me escribe, que no puede contestar Ella lo quiere, la trata como reina Pero en la cama, yo soy quien la despeina Entonces dices que te trata bien Yo soy flexible, puedo negociar Si tú quieres, que te aguante todo tu trama Que te aguante todo tu pelea, pero tú termina mi cama Entonces dices que te trata bien Yo soy flexible, puedo negociar Si tú quieres, que te aguante todo tu trama Que te aguante todo tu pelea, pero tú termina mi cama Si quieres pelear, llama a tu gasto ¿Quieres chingar? Este es el trato Vente pa' casa con un arrebato Tres patas en la cama, en un pan y zapato Si estás sola te rescato, donde te ubicas, dame los datos Se ve que no rompe ni un plato, pero mamando tiene un campeonato Lo hace bien rico, cuando pelea siempre la visito Soto una crema de esas que le sabe ofrecer grito Tú sabes la regla, te explico Problemas yo no necesito Mejor llámate un noviecito Que aquí de placer solo son los gritos Ese no me llama, porque yo en la cama bien duro le doy Sus vatos las deja en su casa solita, me tiro y yo voy Sabes como soy, tremendo bellaco que soy Invito como Floyd, y quiero meterle hoy Entonces dices que te trata bien Yo soy flexible, puedo negociar Si tú quieres, que te aguante todo tu drama Que te aguante todo tu pelea Pero tú termina mi cama Entonces dices que te trata bien Yo soy flexible, puedo negociar Si tú quieres, que te aguante todo tu drama Que te aguante todo tu pelea Pero tú termina mi cama Él te regala flores Te lleva a comer a los sitios mejores Conmigo nada de amores Lo que quiere es que huela tu crema a dolores Se discreta sin errores Si se entera que se asesore Tengo algo pa'l mal de amores Una nueve fuleta con tres cargadores Una bebita clara La ropa interior que use cara Me mandó cuatro fotos venúas Pa' que en la noche yo la soñara Versace nunca desara Se suelta y nadie la para Ella me pone bellasco Cuando se me siente en la cara Ese no me llama, porque yo en la cama bien duro le doy Sus vatos las deja en su casa solita Me tiré y yo voy Sabes como soy Tremendo bueyaco que soy Invito como Floyd Y quiero meterle hoy Máximo Swear 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 Máximo Swear